Mediante labores de registro y control y solicitud de antecedentes en la vía principal del barrio 450 años de Valledupar, personal del cuadrante del sector, le solicitan antecedentes por medio del dispositivo PDA a Óscar Luis Martínez Vitola, a quien le figura una orden de captura vigente manada por el juzgado penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por el delito de acto sexual violento. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, reparación del sistema eléctrico, reparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6 a 40 Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920 donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.